Nueva cita con los entrenamientos esta mañana para los jugadores del Albacete Balompié. Uno de ellos, Miguel Núñez, ha valorado al rival al que se enfrentarán en el primer encuentro oficial de la temporada, el Cartagena, y también a otros posibles pesos pesados del grupo con los que el Alba ha de luchar por el ansiado ascenso a segunda. Sí, a priori sí, a priori somos un equipo que vamos a estar luchando por los puestos de periodo de ascenso y bueno, a ver el primer partido como llegamos y a ver si el primer partido se decanta a favor nuestro. Tiene más presupuestos, se supone, y pueden firmar jugadores con más nombres, pero nosotros la ventaja que tenemos es que hemos mantenido el bloque del año pasado, que yo creo que se demostró que era un gran equipo, que estuvimos a punto de conseguir el ascenso, y yo creo que eso puede ser una ventaja para nosotros. Ha sido una pretemporada más, no con tantos cambios como el año pasado, no hay tantas cosas que probar, conocemos ya el método del míster, la forma de jugar, no hay tantos cambios, yo creo que eso puede ir a nuestro favor. Luego encima con los chavales del B, que estamos viendo que están apretando fuerte, yo creo que podemos estar al nivel de equipo, ya te digo, como el Cartagena o el Cádiz. En cualquier caso, Núñez ve en esta plantilla un buen conjunto para estar un año más en la lucha por ese ascenso. En pretemporada es difícil valorar el equipo, yo creo que sí, que si el año pasado estuvimos peleando en el grupo uno, con lo fuerte que era, este año podemos, pero bueno, luego la liga, los partidos, nos ponen a cada uno en nuestro sitio, y esperemos, ya te digo, que empecemos bien y desde el principio estemos en los puestos de playoff. En el amistoso frente al Real Murcia del pasado sábado, Miguel Núñez ocupó el centro del campo junto al joven Julio Soria, y la experiencia le fue positiva. Muy bien, no había jugado nunca con él, no le conocía cómo ha llegado nuevo este año del Villarreal, y muy bien, un chaval que trabaja mucho, que bueno, la calidad lo vimos todos, la calidad que tiene y sobre todo la ilusión que tiene y las ganas de aprender y de trabajar, porque sí, tú puedes tener mucha calidad, pero si luego llegas y no tienes ganas de trabajar, de ponerte en la dinámica del equipo, pues es complicado, ¿no? Y yo creo que Julio está demostrando todos los días y de hecho ha convencido pronto al míster, y yo creo, vamos, tanto él como yo creo que como todos estamos ilusionados en que haga las cosas bien y nos ayude a todos a sacar esto para adelante. En otro plano importante, el económico, los jugadores del Alba están... Muy tranquilos y muy contentos de estar aquí, aquí el club siempre ha demostrado lo serio que es, y en ese sentido nosotros tenemos que estar tranquilos y centrarnos en lo deportivo y en ascender, que es lo que nos debe interesar al jugador y lo que nos debe preocupar realmente.